Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó Dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Que eres campeón de ti Y sin embargo sigue Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo decir Y sin embargo cien años Unida a mi existencia Y si vivo cien años Yo cien años Pienso en ti Pienso en ti